Hola amigos, bienvenidos Estamos en Tren Tuyomi No sé el nombre esto es Espera ¿Qué es lo que pasa? Es un poco grande ¿Qué te pasa, cabrón? A ver... No, pero ahí no puedo ¡Alto! A ver... ¡Señor! ¡Buena unta, wanda la fechulchul! ¡Suscríbete! 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 Ah, mira, que remos. Ah, no, remosó. Cuidado el agua. ¡Duff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Technica queraszam a usando ¡Aiko! ¡Panamu! ¡Moderad! ¡Mate! ¡Aiko! ¡Espera! ¡Mazalo ya! ¡Aiko! ¡Mate! ¡Ah, Dios! ¿Esto qué es? ¡Mate! ¡Sí, recorte, recorte! ¡Fua! 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 wow 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 chaval que dios no que mejor punto ¡WOW! ¡NO! ¡Se matará! ¡WOW! ¡Ostras, chaval! Espérate, porque esto lo estoy haciendo... ...a tope. ¡Eh! ¡NO! ¡Ostras, chaval! ¡NO! ¡Ostras! ¡NO! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!